hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar una estructura con piezas soldadas básicamente vamos a hacer una mesa de trabajo venimos a croquis 3d y vamos a hacer la estructura de una mesa a ésta le vamos a realizar sin medidas para tomar como ejemplo nada más cuando ustedes deseen modificar el plano aplastan la tecla de tab y se mueve el ángulo de los planos entonces vamos a ir modificando y a ir uniendo nuestra mesa no se preocupen si no les queda uniforme debido a que una vez que ya tenemos el borrador vamos a darle las medidas correctas y se soluciona de forma rápida ya me falta una línea ya ya ahí tenemos nuestra mesa y ahora sí vamos a darle las medidas correctas de ancho es de 750 de largo de 2000 y de alto voy a colocarle que sea de 950 ya y ahora sí vamos a utilizar la operación de seleccionar la línea de la cota y la opuesta y venimos a esta opción que es de igual ya y así vamos haciendo en todas nuestras patas seleccionamos las dos líneas y seleccionamos igual ya y colocamos igual ya y ahora de lo mismo hacemos en la parte superior ya y ahí está bien ya perfecto y ahora sí el siguiente paso es venir a piezas soldadas miembro estructural y seleccionamos un tubo cuadrado de 40 por 4 y lo que vamos a realizar es en la línea base damos clic y vamos seleccionando nuestra nuestro contorno superior de nuestra mesa y aceptamos no aceptamos nuevo grupo y y revisamos esta de forma correcta ahora lo que vamos a realizar es vamos a reforzar nuestra mesa para ello venimos a troquis pero de piezas soldadas y nuevamente vamos a realizar unas líneas verticales como tiene de ancho 2000 vamos a hacer 4 de 500 entonces vengo a cota y voy a dar la medida de 500 y a esta le voy a duplicar varias veces eliminamos y veamos no me da la opción salimos vamos necesito esta línea copiarle cuatro veces pero no me da la opción bueno entonces eliminemos y vamos a hacerle de forma manual entonces necesitamos cada 500 esta si nos salvamos bien entonces aquí me falta colocar la cota de 500 y en la parte de la mitad también reforcemos piezas soldadas y vamos a línea ya y ahora nos posicionamos sobre nuestra línea y vamos a trazar un cuadrante con tab modificamos nuestro nuestro plano y seleccionamos que este esté en la mitad y aquí vamos a proceder a hacerla ya y ahora le vamos a dar una altura de con respecto al piso de 250 ya ella se corrigió y solo se corrige a ver eso era de haber hecho primero para no tener que corregir entonces esto tienen que hacerlo a ver si entonces si trazar una línea y aquí le voy a poner que sea de 250 vamos y por qué no me dan la opción entonces ya entonces seleccionamos esta línea y la del lado derecho y vamos a seleccionar que sean paraleles y aceptamos ya ahí ya se posicionó de forma correcta bueno y ahora si procedamos a realizar los refuerzos en la parte inferior pero no creo necesario ya con esto es suficiente ya entonces para venimos a piezas soldadas y venimos a miembro estructural y vamos a seleccionar los elementos que colocamos en segunda instancia esta no me coge porque veamos si me coge como nuevo grupo y ahí aceptamos bien y si ven como no se compacta de forma correcta entonces para ello venimos a esta opción que se llama recortar y extender piezas de recortar sobre la que queremos la base y aceptamos ya esto tenemos que hacer en cada pieza y ahora vamos a la parte inferior vamos a seleccionar los cuatro elementos y también debemos corregir entonces veamos seleccionamos y sobre y aceptamos ya una vez que ya tenemos nuestra estructura lo que vamos a colocar es un tablón en la parte superior y para ello venimos a croquis y damos en la cara ya y ahora si seleccionamos nuestro rectángulo y vamos a trazar un rectángulo de x distancia y ahora si le damos las medidas correctas que con respecto a ver necesito a la arista que sea de de 25 ya y todos vamos a hacer con la arista y también le vamos a decir que sea de 25 y vamos a colocar acá y vamos colocando 25 pero ahí esta línea está mal ya y ahora si con la arista del extremo y vamos a colocar el 25 y ahora si nos falta en el extremo derecho y 25 ya y ahora si vamos a hacer una extrucción y de una altura de 10 para para la parte superior y aceptamos ya ahora si ocultamos todo lo que no nos sirve todos los croquis y y aquí tenemos otra línea ocultar ya bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós y y y Gracias.